No, es muy diferente, ahora con la camiseta de Barcelona es muy diferente, estoy muy contento y muy feliz de mi primer partido, pero es un amistoso y espero que me voy a jugar muchos años aquí. No, creo que el equipo está muy bien y bueno, ahora va a venir la temporada y espero que vamos a hacer igual y vamos a ver cómo va a pasar la temporada, pero tenemos confianza. Bueno, yo creo que sobre todo ha sido importante para nosotros hacerlo al máximo nivel, el nivel ha sido muy alto, el ritmo ha sido bueno y creo que hemos trabajado muy bien, eso es lo más importante. Creo que en general se ve la idea que tenemos, todavía hay algún detalle que tenemos que mejorar, pero queda algún día, pero creo que en general todos pueden irse a casa muy felices y con una sonrisa muy buena. Todo el entrenamiento y todo lo amistoso también todo es bueno, pero en verdad ya muchísimas ganas de poder decir, mira, ya ha venido el día y empezar en verdad, creo que también estamos muy preparados, hemos trabajado muy fuerte, mucho tiempo y ya en verdad, puede venir ese día y empezar a trabajar bien. Sí, la verdad que alguna oportunidad puede que tenga, pero yo de momento no sé nada, yo seguiré trabajando en mi línea como estoy y muy contento. Pues es un orgullo aprender del primer equipo, la verdad, te enseñan lo mejor y muy bien.